Hola, bienvenidos a todos los que estaban conectados y esperando ahí. Estábamos haciendo los últimos ajustes técnicos acá para no tener ningún inconveniente, para que se pueda ver bien. Díganme cómo se ve, cómo se escucha, si se ve bien. Hoy tenemos un día nublado acá en Mendoza, bastante frío y oscuro, así que bueno, la luz es medio artificial, así que bueno, espero me digan a ver si se ve bien, si se escucha bien, que es lo más importante. Los que están conectados y son tan amables de decirme, se los voy a agradecer. Hola Mariano, hola Adrián, hola Miguel, Lozada, ¿cómo estás? Hola Mauro, ya estamos, perfecto. Si son tan amables de decirme, si se ve bien, si se escucha bien, que es lo más importante, se los voy a agradecer. Ahí va, se ve y se escucha joyas, perfecto, me alegro, ahí está todo perfecto. Hoy tenemos un vivo especial, porque en realidad este vivo, no lo pensaba hacer, no les voy a mentir, pero ayer me dieron ganas en realidad de compartir con ustedes un poco de mi experiencia con equipos desde el comienzo, cuando yo empecé a pescar con mosca, así que tengo parte de mi equipo original con el que yo empecé a pescar acá conmigo, así que hoy se los voy a estar mostrando. Les voy a estar explicando también qué cosas fueron las que fui comprando y adquiriendo a medida que pasó el tiempo, como para que aquellos que se están iniciando la pesca con mosca encuentren un poquito más de claridad, sobre todo para tener un poco más de idea qué comprar, qué no, o de repente en qué gastar la plata, que obviamente son recursos limitados lo que contamos cuando empezamos, y en qué no. Así que bueno, espero que este video lo disfruten, tanto como yo tenía ganas de hacerlo y de compartir con ustedes esta información. Voy a ir leyendo algunos mensajitos acá antes de arrancar con todo. Pablo Muñoz, hola Mauro, ¿todo bien? Perfecto. José Solta, Solta, perdón, Osoya, ¿se escucha bien y se ve bien? Clemente Pérez Navarrete, ¿se ve excelente? Perfecto. Sebastián Escapinardi, Matías, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, don por la barba, me imagino que me decís, pero bueno, es lo que hay ahora en cuarentena. Así que bueno, acá estamos, firme, un saludo a Matías. Matías es parte, autor de estos parches que yo tengo en todo mi equipo, así que bueno, los que quieran averiguar o consultar por parches a la hora de hacerse el parche que cada uno quiera, como incluso Mariano Yáñez lo hace con las moscas del chaqueta, pueden contactarlo a Matías en Facebook, puntadas, temporada de puntadas, se llama la página en Facebook, así que lo pueden encontrar ahí. Voy a darle un sorbito a esto porque la verdad que me agarró tos y vamos a arrancar de lleno con los temas que tengo anotaditos acá y el equipo que les voy a estar mostrando a cada uno de los que vean este video para que tengan una idea mejor de qué es lo que hablo y qué es lo que conviene por lo menos para empezar. Salud. Obviamente con la taza de Mariano, acá estamos. Bien, primer punto, vamos a tocar primer punto. No sé si quieren que arranquemos de atrás para adelante o de adelante para atrás. Les explico qué quiero decir. Si quieren que arranquemos del líder hacia la caña o si quieren que arranquemos de la caña hacia el líder. Vamos anotando, me van poniendo comentarios ahí, me ponen si quieren del líder a la caña o de la caña al líder. Los que más rápidamente me pongan los comentarios y con los temas que arrancamos así lo hacemos interactivo y no tan aburrido como que yo empiece a hablar y a mostrarles equipo. Así que bueno, vamos. De la caña al líder ahí empezó. Raúl Longo, Mariano Yáñez, la mosca chasqueta, pedíle a Matías los pasos, paso, me dice, no, ¿cómo pedirle a los pasos, paso, Matías? Y los pasos, paso, los hace vos, Mariano. No te pongas intenso, Mariano. No te pongas intenso porque me parece que venís acá a mofar. Ahora que tenés la picún, no hay quien te salve de los pasos, paso, en la página web. De la caña, todo de la caña, de la caña al líder. Vamos, vamos a arrancar entonces de la caña para el líder y directamente arrancamos con eso. Antes que nada, mañana, mañana, en la página web www.mauroin.com tenemos una mosca atada por Mariano Yáñez, que está ahí. Mariano Yáñez a todos, para todos ustedes, porque obviamente el acceso a la página, el acceso a la información es totalmente gratuito, no tienen que pagar nada. Los que gusten atar moscas y quieran saber con qué moscas pescamos nosotros, ingresen a la página, van a encontrar todas las moscas ahí. Les vuelvo a repetir, www.mauroin.com Ahí van a encontrar todas las moscas. Mañana tenemos el estreno del paso a paso de la Parachute Hopper. Una mosca espectacular, una mosquita seca, fantástica para salir a pescar. Así que súper recomendable, atada por Mariano Yáñez. Les recuerdo, Mariano Yáñez lo encuentran en Facebook, en las moscas de chaqueta con un pa. Vamos, ahora sí. Vamos a meternos de lleno al primer punto. Querían arrancarle la caña, vamos, vamos por la caña. Les voy a contar un poco de mi experiencia. Algunos vieron el video el domingo pasado, que yo cumplí un equipo nuevo. Y ese equipo, mucho de mi corazón tiene. Porque en realidad yo empecé a pescar con un equipo Reddington, Crosswater, número 5. Y en el momento en el que yo empecé, que fue en el año 2008, la caña venía de color verde, oscura. Si bien la composición ha ido mejorando con el correr de los años y los materiales han ido mejorando todo lo que tiene que ver con equipos a medida que fueron pasando los años, la verdad que el corazón me quedó con esa Crosswater que tanto uso le di y tantas alegrías me dio. En realidad porque tuve grandes capturas, como las que pudieron ver en el video el domingo pasado, esa trucha enorme que saqué en una laguna con esa caña, o sea, forzándola al límite. Porque incluso en un momento yo estoy sentado en el flot, se dobla toda la caña y yo pensé que se rompía toda y en realidad la caña resistió la embestida de la trucha enorme esa que saqué. Así que bueno, los que no vieron el video les recomiendo que busquen el canal, el video el domingo pasado, el de que me compré una caña obviamente. Y ahí está el video de la pesca con lo que yo hice en la primera Crosswater. Esa Crosswater, si bien no la tengo porque se la di a un amigo, a mi compañero de pesca, en realidad cuando él empezó a pescar, a Gustavo Gómez, que todos lo deben haber escuchado nombrar, el creador de la Gómez Destroyer, ahí quedó la caña, en realidad la Reddington Crosswater que yo tenía y ahora se me dio por obviamente comprar la Crosswater nueva, que es esta Crosswater que yo les muestro acá. Este es el equipo que yo compré ahora la semana pasada, ahí tienen todo lo que es, ahí está la marca y las características, si las tiene acá las vamos a leer juntos y si no, acá las tiene, vamos a verlas juntos. Ahí está. Espero que se vea ahí con la luz. Ahí está, a ver si se llega a ver. Me encantaría que se vieran las características. Ahí está. ¿Sí? Se lo voy a leer para aquellos que no pueden verlo de ese lado. Obviamente es una caña de nueve pies, baila en cinco, ¿sí? Obviamente de cuatro tramos, estas cañas vienen en la actualidad con cuatro tramos y al comprar el combo que yo compré, me vino con este riz que ahora vamos a entrar también en lo que es el riz. Lo ideal, cuando yo empecé a pescar, no compré un combo, no les voy a mentir, no compré un combo, sino que lo que yo compré fue la caña y el riz separado. Porque en realidad, como tenía mucho desconocimiento del equipo inicial que yo iba a necesitar para poder empezar a pescar, la idea mía era comprar la caña y después de última ir cambiando las cañas y los riz a medida que iba avanzando en la pesca. Por ende, no compré un combo que en ese momento no había tantos disponibles como hay en la actualidad y en realidad de marcas había algunas, no estaban todas las cantidades de marcas que hoy tenemos disponibles para cualquier pescador. Y ni hablar de la variación de precios, porque obviamente en ese momento, y estoy hablando del año 2008, cuando yo empecé a pescar con mosca, los valores eran otros valores, o sea, era todo muchísimo más caro de lo que hoy es en la actualidad. Incluso hoy podés adquirir un combo económico y pagarlo en cuotas sin ningún tipo de inconvenientes y es algo accesible. O sea, no es algo tan caro o que genere tanto impedimento para que a vos se te limite el hecho de elegir el combo con el que vos podés arrancar. Mi recomendación en cuanto al equipo inicial de aquellos que se están iniciando y de repente van a ser las primeras armas en la pesca con mosca, es que compren un combo. ¿Por qué que compren un combo? Porque ese combo que van a comprar, que viene armado, viene balanceado, el equipo viene entero, listo para usar. No tienen que esforzarse demasiado después en andar agregándole partes o modificándole partes para que el equipo precisamente esté balanceado. Sino que en el combo lo que van a tener va a ser que viene la caña, el reel, la línea y el líder. Lo único que tienen que hacer es armarlo, poner una mosca y salir a pescar. Ese es el combo inicial que hay disponible hoy en todos lados. En cuanto a cañas, mi primera caña, como les contaba, fue una Crosswater, Redito Crosswater. A medida que avanzó el tiempo, fui probando otras cañas y tuve otras cañas también. Dentro de las marcas que tuve, tuve marcas Grey Bull, probé marcas también, déjenme que me acuerde la marca de esta caña porque compré una caña que en realidad era número 5, muy buena me resultó y obviamente después la terminé vendiendo. Pero en realidad la terminé vendiendo para comprarme otra caña. No porque en realidad la caña no me gustara. Esa caña en realidad era una Surfish. Exactamente. Esa era la marca. Era una caña muy económica. En realidad, muy buenas prestaciones me dio para el valor que yo había pagado. Así que, ni hablar, súper recomendable para aquellos que se están iniciando que arranquen con una caña económica. ¿Por qué les digo esto? Porque muy posiblemente cuando vos empieces a pescar con mosca, te va a pasar de que posiblemente la caña se te rompa, la uses mal, estés más forzada de lo que tiene que estar, muy posiblemente se te vaya a romper algún tramo de la caña y lamentablemente si vos compras una caña muy cara, ¿sí? Es un dolor de bolsillo sobre todo al momento de que te pase esto. Entonces mi recomendación para todos los que se están iniciando es que arranques con una caña económica. Una caña que vos puedas pagar, que no te quite el sueño y si es posible que arranques con un combo. Que ya en el combo tendrías todo lo necesario para que vos salgas a pelear, a pescar, perdón, a pelear, a pescar. Lo que sería la caña, el rim, la línea y el lim. Vamos a otra caña que yo compré con el corral del tiempo, ¿sí? Que esto en realidad fue más un gustito para los ambientes que yo pescaba acá. Vuelvo a decirle lo mismo que le digo siempre. Lo ideal, lo ideal es que siempre que compren equipo de pesca con mosca esté en relación a los ambientes que ustedes van a visitar. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general cuando vamos a algún fly shop o en una casa de pesca, entramos a la casa de pesca y lo primero que tenemos a hacer es preguntar por una caña de mosca y posiblemente la gente del fly shop no de mala intención sino que directamente por mostrarnos nos arranque mostrando quizás cañas muy caras de alta gama que no le vamos a sacar todo el jugo a esas cañas al principio, en el momento en el que estamos empezando a pescar con mosca. Al contrario, lo que necesitamos para empezar es una caña todoterreno, una caña que se banque lo que venga. O sea, golpes, mal movimientos, diríamos una caña de esas tipo perro de combate, ¿sí? Entonces, al ingresar a fly shop lo que me pasaba a mí también era que directamente me pasaban a las marcas de primera línea y mi idea no era gastarme tanta plata en una caña y no podía gastarme en el momento en el que empecé a pescar con mosca tanta plata en esa caña. Entonces, lo que opté por hacer fue tratar de investigar y de averiguar todo lo que podía en cuanto a equipos y cañas para conseguir algo que sea accesible y que sea de buena calidad. Que esté acorde al precio que yo pagaba y mejores prestaciones de las que me podía llegar a dar una caña de las más económicas. Entonces, lo que opté por hacer fue tirarme a lo que era Reddington en ese momento que no era tan caro y Crosswater no era una caña tan cara. La compré, la financié en cuotas como les dije y obviamente arranqué por la caña más económica de la marca en realidad que es la Crosswater. A partir de ahí después fui escalando y subiendo modelos a partir de que fui mejorando la pesca y en realidad que yo empecé a entender un poco más qué era cada caña y cómo era el uso de la caña. Porque, por ejemplo, tampoco sirve que compres una caña de acción media o de acción lenta si lo que vos vas a necesitar va a ser pescar en condiciones en las cuales vas a tener mucho viento, vas a tener que lanzar grandes distancias y las condiciones y las condiciones de pesca no son en lugares extremadamente tranquilos. Por ende, lo que vas a necesitar seguramente ahí va a ser una caña de acción de punto, una caña bastante rígida, una caña dura que te permita castear con facilidad y sacar la línea en condiciones adversas. A diferencia de lo que pasa acá en Mendoza que la mayoría son arroyos y por ejemplo puedo nombrar Córdoba también, hay mucha cantidad de arroyos y ríos pequeños, lo que fui haciendo a medida que fui avanzando después de mi primera caña fue comprarme cañas más chicas en numeración y con acciones diferentes a las que yo tenía originalmente. Como les contaba, la primera caña que tuve fue la Crosswater que es una acción de punta rápida, es una caña rápida que me servía así para pescar cualquier ambiente de los que yo tenía acá en Mendoza y algunos ambientes de la Patagonia. Luego de esa caña se me dio por afinar un poquito el equipo pero no quería irme a un equipo muy pequeño porque como no contaba con mucho dinero lo que me pasaba era que trataba de optimizar el equipo que yo tuviera para usarlo con el mismo ríg y la misma línea para no tener que comprar nuevamente ríg y línea para la nueva caña que yo estaba comprando. Entonces lo que opté por hacer fue comprar un equipo número 4 un número menos que en realidad el 5 pero de acción media de acción media el equipo una acción mucho más lenta que el equipo 5 y que a mí me permitía en ese momento pescar muy cómodamente arroyos y ríos pequeños sumado a que la caña era más corta que el equipo 5 que yo tenía. Esa caña es esta que pueden observar acá. Es una Reddington perdón una Reddington CT número 4 yo les voy a mostrar acá el mango para que lo puedan observar de hecho esta caña se me rompió tiene garantía de por vida esta caña y me mandaron una caña nueva hace poquito así que como pueden observar está hasta el plástico en el corcho tiene o sea está nueva sin usar esta caña ¿sí? Y acá pueden observar las características de la caña lo que tiene y como yo les decía fíjense sé que las medidas son diferentes al equipo 5 que les acabo de mostrar a ver si se ve ahí ahí quiero que se vea si logran ver las características ahí y se las voy a leer también es una caña obviamente número 4 ¿sí? de 8.6 pies ya es más corta que la caña número 5 que yo tengo que es la cross water la que la acabo de mostrar ¿sí? y obviamente también viene en 4 tramos y de acción media esta caña tiene acción media ¿qué quiere decir? que la caña trabaja o se va a flexionar a comenzar a flexionar desde la mitad de la caña lo que hace que los lanzamientos sean mucho más suaves con mejor presentación y obviamente es otro tipo de lanzamiento que vamos a tener que hacer con este tipo de cañas ¿por qué digo eso? porque de repente si vos estás pescando en condiciones adversas como comentaba recién en condiciones en las cuales tenés mucho viento y necesitas pescar en un río muy caudaloso muy profundo con líneas pesadas no te va a servir un equipo de esta numeración y menos de acción media lo que vas a necesitar hacer va a ser pescar sí o sí con un equipo de acción de punto un equipo rápido que te permita a vos castear y sacar la línea lo más cómoda posible a pesar de las condiciones adversas del ambiente ¿sí? ese fue el segundo equipo que yo fui comprando y a medida que fue pasando el tiempo fui adquiriendo otros equipos ¿sí? siempre traté de mantener dentro de la marca porque la verdad que la experiencia que yo tuve con la primera caña de Reddington fue muy buena y súper recomendable para los que conocen la marca o los que no la conocen la verdad que es una caña recomendable la mayoría de los modelos tienen garantía de por vida ¿qué quiere decir? que si a vos de repente se te rompe un tramo de la caña o se te rompe no sé lo que sea de la caña y vos necesitas cambiarla ¿sí? no tenés que comprar una caña nueva sino que lo que hacen es una garantía que vos pagás un porcentaje de la caña en realidad para que ustedes se den una idea pagás una determinada cantidad de envío porque la caña se envía a Estados Unidos y de allá se envía la caña nueva para que vos te la reemplace ese gasto es el único que tendrías que pagar en este tipo de cañas ya de más alta gama ¿sí? hay otras marcas muy importantes que tienen lo mismo por ejemplo las marcas 6 la marca Orbeez la marca bueno estas marcas que son de primera línea por lo general tienen garantías de por vida la caña lo que quiere decir es que a vos en el momento en el que se te rompe te cambian la caña completa no te cambian el tramo o no tenés que salir corriendo a buscar un tramito para ponerle la caña sino que lo que van a hacer va a ser cambiarte la caña completa no en todos los modelos eso sí quiero aclarar y en algunos dependiendo de los modelos de inicio de la marca o de comienzo de la marca ¿sí? vas a tener garantías más chicas en realidad no va a ser de por vida quizás posiblemente sea un año pero a pesar de eso tenés garantía siempre asesorate bien en el momento de comprar este tipo de equipos porque te va a servir el hecho del conocimiento que vos tengas en cuanto a la garantía para saber si se te rompe algún tramo o alguna parte de la caña si te dan una caña nueva que es lo que correspondería en este tipo de equipos ¿sí? a medida que fue avanzando el tiempo voy a seguir avanzando en cuanto al equipo con el que yo empecé y las recomendaciones que yo quiero compartir con ustedes fui comprando otras cañas y fui probando otras cañas de otras marcas también he probado cañas Cunan he probado cañas como les contaba Surfish he probado otras otras marcas de cañas y la verdad que no tengo nada que decir porque si bien hay diferencia en los materiales y en las calidades en la actualidad a la hora de pescar y si vos te estás iniciando mucha diferencia no vas a notar entonces lo ideal es que vos arranques con un equipo económico y si puede ser un combo mejor si te podés estirar algún combo como el que yo te acabo de mostrar sería ideal porque ahí tenés todo resuelto tenés una caña con muy buenas prestaciones tenés un ring muy bueno que viene con la caña la línea que es fantástica que las líneas Río para mí son de las mejores que hay junto con Scientific Anglers junto con otras líneas que yo he usado y ahora vamos a entrar un poquito en detalle también de las líneas que yo estoy utilizando y conociendo y así también el tema de todo el equipo balanceado que creo que es un punto importante que todos tenemos que entender de una buena vez que los equipos tienen que estar balanceados para que el equipo trabaje bien y no forzar el equipo de más tampoco es bueno que si pescas con líneas de hundimientos le pongas al equipo por ejemplo si estás pescando con un equipo 5 te excedas en los grimes que le vas a poner de peso en la línea al momento de lanzar porque ese equipo va a estar muy forzado y posiblemente se le pueda romper ni hablar el roce en los pasailos y demás o sea está generando todo un mal funcionamiento en el equipo que es innecesario entonces mi recomendación es que trates de comprar algún combo de este tipo económico si podés si no podés anda comprando las partes del equipo como hice yo cuando empecé que lo primero que compré fue la caña después me compré el reel que ahora vamos a entrar en lo que es el reel y díganme si se está entendiendo bien si viene bien el video hasta ahora y vamos poniéndole like si llegamos a 60 likes en el vivo les voy a contar de que el jueves voy a subir un video de pesca en potrerillos muchos me pidieron pesca en potrerillos que querían ver pesca y demás que pasaba en potrerillos como se pesca como se pesca en un dique en realidad así que bueno si llegamos a 60 likes jueves que viene video estreno de pesca en potrerillos pero solamente llegamos si no llegamos olvídense del video vamos a leer algún comentario y a ver si se entiende bien si venimos bien con el tema que venimos tocando hasta ahora si les parece interesante y vamos a pasar a los reels o si quieren que hablemos un ratito más de caña tengo otro modelo de caña para nombrar también si quieren vamos a meterle Mariano me pone vamos like ahí no sé me puso Mariano un choclo de información ahí por último si compraste una buena caña de esas que son para toda la vida exactamente estoy de acuerdo con vos Mariano Clemente Pérez Navarrete si si se entiende perfecto todo ojo mi opinión me pone Mariano ahí seguramente está hablando de otra marca Fernando Chiarello perfecto Mauro cañas seguimos hablando de cañas que marca recomiendas bueno yo dentro de las marcas son las que yo les comenté recién o sea tenemos dos opciones por ejemplo Mariano tiene Orbeez y la marca Orbeez le ha dado excelentes prestaciones y como pueden ver en videos que hay en el canal hay pescas en las que la caña la exige al límite y la caña esa se bancó lo que salió por eso le digo que las marcas muchas veces están garantizadas con el tema de las prestaciones que vas a tener con la caña pero eso no quita de que de repente si vos te podés comprar una caña por decirte algo de las líneas más económicas por ejemplo no sé Kunan Greygul Surfish estoy nombrando algunas marcas de las que yo probé y usé las prestaciones fueron fantásticas y yo tuve muy buenas pescas y la caña la exigí y me rindió o sea no significa de que si vos compras una caña de estas marcas la primera salida de pesca la vayas a romper saquémonos de la cabeza eso lo que si quiero que entendamos de una buena vez es que obviamente siempre el hecho de una marca y de una garantía y todo eso te va a dar un respaldo en las prestaciones de la caña que no te lo va a dar posiblemente una caña de las más económicas en cuanto a la comodidad también porque por ejemplo hay cañas muy económicas que vienen con un grip que en vez de venir de corcho como yo mostré acá que lo voy a compartir otra vez con ustedes perdón que me mueva pero tengo todo acá al costadito en vez de venir con un grip de corcho como vienen estas si se puede ver acá si vienen algunas cañas con grip de goma espuma hay otras cañas que vienen con materiales plásticos que a ver si vos me preguntás a mí yo no te las recomiendo yo preferiría que utilices una caña con un grip de corcho eso habla mucho de la calidad de la caña y obviamente va a ser muchísimo más cómodo para que vos puedas castear todo el día con la caña o sea mi recomendación es que si vos podés puedas hacer esto y comprar una caña que tenga obviamente un grip de corcho eso te va a hablar por lo menos de una calidad básica de la caña que es buena arrancando de ahí después en cuanto a marcas vuelvo a lo mismo si vos de repente tenés posibilidades por lo que contás en tu bolsillo de comprarte una caña que sea marca Grey Bull Kunan la que sea no importa comprá esa caña porque la idea es que vos empieces a pescar con mosca a medida que vayas aprendiendo y vayas entendiendo la mecánica de la pesca con mosca cómo realizar la pesca con mosca correctamente a diferenciar el tipo de lanzamiento las acciones de la caña al sentir la caña de otra manera en ese momento sí sería bueno de que pases automáticamente a una caña superior o a una marca superior en cuanto a todo el equipo pero recién ahí lo podés hacer no es necesario que vos arranques comprando una caña muy cara para arrancar si bien vas a tener el respaldo de la garantía que es algo bueno pero posiblemente la caña vaya a sufrir mucho al principio sobre todo cuando estás aprendiendo porque la vas a armar muy posiblemente alguna vez alguna puntera te pegue en algún lado y se rompa algún mal movimiento algún moscazo que le pegues a la caña en el momento de castear ni hablar si castes con streamer muy posiblemente la caña se rompa entonces es una lástima que vos expongas una caña de buena calidad y que hayas pagado mucho a ese sufrimiento no así si vos compras una caña económica con la que podés empezar a pescar y de esa manera la podés banquetear y le das con todo hasta que obviamente vos entiendas y sientas lo que es el casteo en el brazo y en la mano en ese momento si empezás a mejorar y empezás a buscar otras acciones y empezás a buscar otro largo de la caña dependiendo del ambiente en el que vayas si pescás en ambientes pequeños comprar una caña más corta una caña de 7.6 pies una caña de acción media de acción lenta va a ser mucho más útil en ese ambiente que una caña por ejemplo de 9 pies y de acción de punta porque muy posiblemente vaya a ser mucho más cómodo colocar la caña dentro del ambiente y castear o mover la caña dentro de ese ambiente con una caña mucho más corta entonces todas estas características es bueno que lo tengas en cuenta al momento de adquirir tu primer equipo no compres equipos pensando que vas a comprar un equipo para utilizarlo en todos los ambientes que vayas a visitar porque lamentablemente vas a tener complicaciones en algunos ambientes en los cuales posiblemente pesques yo recomiendo la mayoría de los videos que están en el canal cuando hablo de equipos que compren un 5 porque yo vivo en Mendoza y la mayoría de los ambientes que yo puedo ir a pescar aquí en Mendoza los puedo utilizar y los puedo pescar con un equipo número 5 ahora si vos vivís por ejemplo en el norte en el litoral y pescas dorado un equipo 5 es muy chico el equipo para pescar dorado entonces lo que vas a tener que hacer va a ser como un equipo más grande un equipo número 8 un equipo número 7 por lo menos como para poder pescar dorados en el lugar donde vos estés y obviamente cambia radicalmente todo lo que yo estoy hablando en cuanto al equipo porque ese equipo si o si vas a necesitar que sea un equipo de punta un equipo que te permita castear moscas muy grandes pesadas obviamente un equipo que resista las investidas doradas las fuerzas con las que vas a tener que clavar incluso la pesca es diferente porque en el momento de clavar cuando vos pesques dorado no vas a clavar hacia arriba como clavas cualquier trucha no la clavada es con la caña hacia abajo y el tirón de la línea es hacia atrás o sea es diferente todo entonces vuelvo a lo mismo siempre siempre que compremos nuestro primer equipo que esté en relación al ambiente y al tipo de pesca que nosotros vamos a hacer por favor tengamos en cuenta esto porque si no sabés que pasa yo me ha pasado que tengo amigos que han comprado sus primeros equipos y le han vendido equipo 8 para pescar acá en Mendoza y lamentablemente ese equipo no le sirve para pescar acá no puede pescar en ningún lado con eso lamentablemente vuelvo a lo mismo compró un equipo gastó un montón de plata en su primer equipo en un equipo que en realidad no le va a servir las prestaciones que le puede dar para visitar los ambientes que tenemos acá como también pasa de que a veces te venden equipos pequeños equipos chicos equipo número 2 equipo número 3 para pescar ríos que son muy caudalosos profundos y que lamentablemente no te sirven entonces vuelvo a lo mismo primero entendamos qué ambiente vamos a pescar y dónde vamos a utilizar el equipo a partir de ahí vemos qué numeración de equipo vamos a necesitar acorde al lugar que vamos a visitar si yo soy un pescador de arroyos pequeños obviamente lo que me conviene hacer es arrancar con equipos pequeños porque esos son los lugares que yo voy a visitar ahora si me voy a ir a pescar a la Patagonia algún río caudaloso profundo y que voy a necesitar un equipo más grande tengo que ser consciente de que ese equipo no me va a servir me va a quedar cortito me va a quedar chico entonces sí o sí voy a tener que llevar un equipo más grande ¿se entiende? bien hecho esto ahí me preguntaban voy a ir leyendo algunas preguntas espero que esté interesante la charla no se aburran conmigo díganme la gorrita también vino con el combo no la gorrita no vino con el combo la gorrita me la compré para empezar a pescar hace muchísimo tiempo me estoy poniendo cosas que yo compré cuando empecé a pescar así que imagínense estoy mostrando prácticamente mi primer equipo o por lo menos lo que me quedó de mi primer equipo de hecho hay videos que yo hice hace años atrás donde tenía esta gorrita si ustedes ven los primeros videos del canal estoy con esta gorda así que bueno para que se saquen la duda que es verdad la gordita esta la tengo hace muchísimos años la uso poco por eso no se ve tanto en los videos pero está conmigo desde hace muchos años vamos poniéndole like al video che que si llegamos a 60 tenemos video nuevo el jueves de pesca en potrerillos vamos poniéndole like muchachos ¿qué pasa? ¿no les gusta lo que hacemos? vamos estamos hablando de pesca acá está un día horrible nublado feo frío ¿qué mejor que hablar de pesca? vamos poniéndole like al video pónganme un like no cuesta nada y es gratis vamos acá seguimos Sergio Muzic me pone la de bambú la gorrita no la de bambú sí obviamente cuando llegue la de bambú me voy a morir obviamente Sergio Sergio Muzic que está acá en el chat con nosotros es un amigo pescador de Estados Unidos y yo que tanto hablé de las cañas de bambú y demás ha tenido la diferencia en el momento en el que hicieron las exportaciones de regalarme una caña de bambú así que Sergio estás en el horno lo estoy comentando en vivo así que bueno espero poder mostrarles pesca con caña de bambú y poder explicarles en carne propia las diferencias que tiene de pescar con una caña de bambú a con una caña de materiales como el grafito como el carbón y demás que la idea mía va a ser hacer videos más profundos en cuanto al tema y mucho de la charla que tenga en cuanto a mi experiencia personal con el tema de la diferencia de la pesca así que bueno muchísimas gracias Sergio Sergio Ackerman buenas hace unos 15 minutos llegó mi primer equipo de fly un 5-6 waterdog perfecto la idea es pescar algún doradito en el Paraná y que me sirva también por si voy a lugares de tucha si te va a servir lo que si tenés cuidado si vas a pescar dorado con el equipo número 5-6 porque está medio corto tiene que ser un dorado no muy grande y si vas si llegás a enganchar algún dorado grande vas a tener grandes inconvenientes en cuanto a forzar el equipo porque va a estar muy al límite aunque los equipos 6 de la actualidad vienen bastante robustos vienen muy robustos vienen nada que ver como se hacían en la época en la que yo empecé a pescar que venían muchos más vamos a llamarlos débiles entre comillas hoy ya un equipo 6 si se la banca con un dorado no muy grande así que yo creo que vas a andar bien y obviamente para pescar en cualquier otro ambiente te va a servir ese equipo también perdón voy a tomar acá de la taza de mi amigo Mariano mientras ustedes le ponen like al video si no le ponen like nos seguimos muchachos parece que se están aburriendo tengo más gente conectada que el like en el video ¿cómo puede ser eso? vamos está ahí abajo el like la manito arriba así no les pido nada más bien seguimos acá no me quiero ir muy muy abajo acá Jean-Bierre perdón Santiago Tolomei ahí se me fue tu comentario ahí está Guagemans Mauro estoy pensando en comprarme un equipo 5-6 de Waterdog me da miedo que sea muy mala no, 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 no no tengas miedo de que sea muy mala vos pensás que es tu primer equipo yo utilicé cañas así que no te preocupes Waterdog siempre y cuando o sea no le des un uso indebido no vas a tener problemas con las cañas te vuelvo a repetir no es necesario que te compres una caña de primerísima marca para arrancar al contrario yo creo que con equipos económicos podés hacer muy buena pesca arrancando en la pesca con mosca te vuelvo a repetir yo mi primer equipo no era de los más caros era el más barato de la línea de rédito y si tienen posibilidades en cuanto a recomendaciones yo les recomiendo que traten de comprar estos equipos estos combos que vienen armados yo sé que quizás es un sacrificio pero hoy como están las cosas muy posiblemente lo puedan sacar financiados en un montón de cuotas y no lo sientan y en definitiva se quedan tranquilos de que compran un equipo que viene armado y especialmente para utilizar por ejemplo este Crosswater que yo compré el domingo pasado para que ustedes sepan viene con un reel que obviamente es el Crosswater que como pueden ver acá viene incorporado en el combo viene con un solo spool obviamente porque después le voy a tener que comprar un spool para la línea de hundimiento pero la línea la línea vuelvo a lo mismo es una línea río que si ustedes tienen que comprar una línea río por su cuenta separado vaya fíjense lo que sale una río mainstream es esta way forward número 5 obviamente para el equipo pero obviamente yo considero que la mejor inversión que podés hacer es comprar un combo directamente armado viene balanceado el equipo para usar este tipo de equipo es buenísimo a mí me ha dado muy buenos resultados ni hablar de otras marcas vuelvo a lo mismo si vos vas a comprar un Kunan un Waterloo un no sé el combo que vos quieras comprarlo como para que empieces a pescar tiene que ser tu primera experiencia tiene que ser tu primer equipo tenés que arrancar por algún lado ya después cuando vos vayas avanzando en la pesca te vas a dar cuenta de que en realidad que quizás el próximo equipo sea una marca diferente una marca que tiene una calidad superior en cuanto al material de la construcción de la caña en cuanto a las prestaciones en cuanto a otras cosas que vuelvo a lo mismo van a estar adaptadas al ambiente que vos visites entonces obviamente si tenés posibilidad de comprar el equipo que sea la cuestión es que arranques que empieces a pescar que empieces a experimentar lo que es la pesca con mosca y a partir de ahí pues vas cambiando vas mejorando el equipo vuelvo a lo mismo hoy con las cañas que yo pesco se fijan en los videos las van a ver por ejemplo hoy tengo la suerte de poder tener dentro de ni haber de cañas la caña de más alta gama de lo que es Reddington pero porque en realidad se dio una circunstancia de la vida que por una garantía que yo tenía en un equipo anterior que era un equipo Vapen que se me rompió pescando porque lo exigí de más no les voy a mentir entonces ese equipo se me rompe yo lo envío para que me lo cambien y en el momento en el que me lo cambian la marca no tenía o sea no seguía fabricando esa marca de caña ese modelo de caña perdón por ende me manda la caña superior que tenía y la caña superior que me enviaron es la más alta gama que tiene Reddington entonces para mí vuelvo a lo mismo mi experiencia con Reddington lo saben la mayoría de los que me ven en el canal saben que yo tuve muy buena experiencia y yo sigo teniendo buenas experiencias con Reddington entonces ¿por qué voy a cambiar algo que en realidad a mí me funciona? vuelvo a lo mismo no pretendo que compren cañas de alta gama para empezar ni loco ni loco y nunca lo recomendé y no lo voy a recomendar nunca mi recomendación es que arranques con cañas económicas y así todo no sea de Reddington de cualquier marca vuelvo a lo mismo al comentario que me puso Jean Pierre ahí perdón Santiago que me dijo que está por comprar un equipo Waterdog 5.6 compre el equipo Waterdog 5.6 es muy buen equipo y para arrancar cualquier equipo es bueno vuelvo a lo mismo mientras que vos puedas empezar a pescar con mosca buen equipo después vas a ir cambiando después vas a ir mejorando después vas a decir bueno mirá quiero cambiar esta caña o le voy a poner tal caña o quiero comprarle tal caña o tal otra pero tenés que arrancar por algún lado arrancá por lo que vos puedas pagar es fundamental que entendamos eso y de esa manera vas a empezar a pescar con mosca yo empecé así yo no compré el mejor equipo que podía en el momento en el que empecé al contrario al contrario compré lo que pude vamos hablando de por qué qué compré vamos a dejar la caña por acá miren lo que tengo acá saqué el halcón de Petula el halcón de los recuerdos así que no se rían de mí no se burlen este es mi primer reel muchachos este es mi primer reel este esto es una joya esto es una joya yo estoy enamorado de este reel y creo que hasta el día que me muera voy a seguir pescando con este reel como pueden observar tiene una lanita porque practico lanzamientos con este reel si lo llevo para el parque para practicar ahí ven la lanita para practicar los lanzamientos y este reel fue mi primer reel y sigue siendo un reel de los que yo más utilizo es un STH como pueden observar acá se lo voy a poner sequita Mr. Pop ¿sí? viejito miren lo que es esto es una joya esto es una joya ¿sí? estoy enamorado de este reel estoy enamorado de este reel lo que me ha durado este reel las caídas los golpes el trajín la pesca y todo lo que tiene este reel no lo creo que no lo tiene ningún reel de los que tuve esto es como para que ustedes entiendan los que son amantes de Foro Chevrolet ¿se acuerdan las carreras de auto cuando se hablaba que eran un fierro porque en realidad eran irrompibles esos autos? bueno esto sería el reel del mismo ejemplo ¿sí? los que tengan posibilidad de comprar perdón un reel de este tipo para arrancar cómprenlo es un reel que para arrancar es ideal es un reel pesado no es muy liviano vamos a ser sinceros hay materiales mucho más livianos modernos en la actualidad de hecho el reel que les acabo de mostrar del combo es muchísimo más liviano pero esto es indestructible con esto no van a tener problema y lo más importante para mí del reel ¿sí? es esto miren yo acabo de abrir el reel acá lo voy a hacer acá delante de la cámara saco esto ¿y saben qué es esto? esto que ven acá se llama cassette esto vendría a ser la misma cosa que un spool en los reel modernos ¿sí? pero es todo de plástico como pueden observar ¿sí? y es muchísimo más barato que los spool de los reel modernos esto sí quiero dejarlo claro muchachos esto vale muchísimo menos que un spool de los reel modernos vuelvo a lo mismo este reel para empezar súper 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 recomendable fue mi reel con el que yo empecé a pescar un reel que me encanta que hasta el día de hoy tengo sigo usando y no lo voy a dejar de usar nunca porque la verdad que me encanta es un reel fantástico fantástico no tengo nada que decir de este reel al contrario lo voy a volver a armar lo voy a dejar armadito acá para que quede listo ahí está primer reel muchachos del equipo algo muy accesible muy económico y como pueden observar acá tengo otro spool del mismo reel pero en este spool tengo la línea de hundimiento ¿sí? con este reel y con estas líneas empecé a pescar para que ustedes se den una idea ¿sí? ese fue mi primer reel y que obviamente utilicé con mi caña Crosswater Reddington la primera con la primera que compré y de esa manera armé el combo con una línea 5 la línea que ustedes vieron ahí es una Scientific Anglers para que tengan una idea es una muy buena línea es una línea de excelente calidad y obviamente vuelvo a lo mismo mientras que le demos la mantención a la línea y tengamos los cuidados necesarios con todas las partes del equipo cualquier equipo es bueno siempre y cuando nosotros lo usemos y le demos la mantención y el cuidado que tiene que tener el equipo porque si nosotros vamos a comprar un equipo por más bueno que sea no lo limpiamos no lo mantenemos prolijo lo usamos mal lo sobrecargamos y lo exponemos a condiciones extremadamente adversas y les puedo asegurar que no va a haber ningún equipo que aguante o resista entonces vuelvo a lo mismo lo ideal que es que ustedes cuiden los equipos tengan los recaudos necesarios como para poder sostener y estirar la vida útil del equipo todo lo que puedan en la vida de pesca ¿sí? vamos poniéndole like al video les dije hoy si llegamos al 60 hay video nuevo de pesca en poterillos el jueves así que espero que lleguemos 54 tenemos hasta ahora vamos a leer algunos comentarios acá a ver qué pasó cuando mostré el reel porque me interesan los comentarios eh eh de San Rafael Mendoza hice el curso y quiero comprar un equipo perfecto eh ahora estamos hablando de equipo así que llegaste justo eh agrendado el scooter Argentina ahí está Ezequiel Dorosuk hola Mauro ¿cómo estás? muy buenos tus videos como siempre es necesario comprar el combo Form Game 4.2 Reddington antes de comprar mi primer caña para Fly no entendí la pregunta eh muy buenos tus videos es necesario comprar el combo Form Game 4.2 Reddington antes de comprar mi primer caña para Fly no sabría decirte no conozco ese combo Mariano Yanni es el mejor el mismo dicen acá que tienen perfecto Pablo Heredia buenas tardes Mauro y por ayer feliz día del amigo igualmente para todos feliz día a todos los que están conectados en este momento muchas gracias por el saludo amigo Mauro gracias por tu consejo de pesca Pablo Heredia de Salta muchas gracias eh muchas gracias Pablo a vos Adrián Martín el STH argentino patentó el casete exactamente muchas gracias por la aclaración Nahuel acabo de seguir sigo leyendo comentarios Eduardo Nieto puedes poner un link como equipo básico con equipo básico el link lo tienen a ver todos los que quieran conocer el equipo básico por lo menos el primer combo que yo traté de armar que hoy en la actualidad está armado pueden ingresar al video que yo hice el domingo pasado sobre el equipo que compré que es este este Crosswater que yo les mostraba recién es este Crosswater 5 que viene armado es un combo y el link el link para para el lugar donde lo compré está en el video del domingo pasado vean el video el domingo pasado van a la cajita de descripción en la descripción está el link hacen click y te manda para que veas el combo el precio la forma de pago está todo ahí así que los que quieran lo pueden poner y si quieren yo les pongo el link acá abajo terminamos el video yo les pongo el link acá abajo de la descripción para que cualquiera que vea el video pueda ir y ver a ver de qué se trata el combo los valores y cómo lo puede comprar no hay ningún problema o sea yo lo hago termino el video y lo pongo acá abajo ningún problema para que el que quiera lo busque pero una vez que termine el vivo porque ahora no lo puedo hacer así que en cuanto termine yo les voy a poner este es un combo cross water número 5 que a mí me sirve para todo lo que yo necesito acá en Mendoza es un combo de combate es fantástico tanto el reel la caña y la línea que viene la línea es una línea río fíjense lo que es el reel el reel es un cross water de materiales mucho más livianos que como el que mostré del STH pero a ver con este equipo están ideales para arrancar sobrados están con este equipo porque no solamente le va a servir para empezar sino que es un equipo súper resistente muy buena calidad es un equipo que yo utilizo y a mí me gusta mucho o sea no les estoy hablando de mi experiencia no por el equipo sino por lo que yo experimenté con ese equipo a ver qué me dice acá qué material es aconsejable para un reel plástico aluminio mirá hay un montón de materiales tenés radiaciones tenés materiales tenés aluminio va a estar en relación al peso que vos le quieras poner al equipo y de repente cuanto menos peso tenga mejor más cómodo va a ser para que vos puedas castear y llevar el equipo todo el día pero los materiales fíjate vos de acuerdo al precio también porque quizás vuelvo a lo mismo el STH este que acabo de mostrar que es argentino esto de fabricación nacional es un reel que es bastante pesadito pero a pesar de eso balancea el equipo entonces no hay problema o sea no vuelvo a lo mismo está en relación a lo que vos quieras gastar a lo que vos quieras comprar y a la experiencia que vos quieras tener con el armado del equipo o sea vuelvo a lo mismo siempre está en relación a lo que uno pueda llegar a hacer y no siempre a lo que uno quiera hacer ¿sí? vamos a seguir leyendo Mauro Tayana el backing es de reserva y para evitar que la línea esté muy enroscada exactamente la pregunta es ¿puedo usar multifilamento para reemplazarlo o nylon? mira Mauro yo no lo utilizo yo utilizo backing directamente pero sí tengo amigos que lo utilizan y no tuvieron mayores inconvenientes el tema yo creo que es más cómodo el tema del backing por el tema del roce también al momento de pasar los pasahilos y todo lo demás es como que no sé me resulta mucho más cómodo el tema de utilizar el backing pero bueno podés probarlo tengo amigos que lo utilizan y no tienen inconveniente así que no habría ningún inconveniente Miguel Lozada en YouTube está la oferta de Federico Prato y ahí está este equipo exactamente ahí está exactamente ahí está gracias Miguel ese es el link que yo les puse en el video del domingo pasado Carlos Jesús Rodríguez ese tiene garantía de por vida Mauro y cuál el STH el Riltsi el Riltsi el combo creo que no el combo creería que no creería que es por un año no me he asesorado mucho en la garantía porque yo como te digo que he tenido el equipo y lo utilicé y no se me rompió nunca el equipo por ende no te puedo decir porque no 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 se me ha roto yo se lo regalé es base se lo regalé a Gustavo Gómez el equipo original mío así que no 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 tengo no 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 tengo forma de decirte pero sí creo que él cuando mandó la garantía porque el equipo se le había roto se lo cambiaron así que debe ser de por vida por lo menos el que yo había comprado la vez pasada este no quiero mentirte pero podés consultarlo en la página donde yo lo compré que es www.federicoprato.com.ar ahí podés consultarlo podés preguntar y ahí te dicen de la garantía de hecho te digo más en el link está yo no recuerdo pero creo que es de un año de garantía este equipo el combo este entero igualmente te puedo asegurar que no vas a tener inconveniente por lo menos mi experiencia con el equipo te vuelvo a repetir yo no lo rompí así que no 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 he tenido ningún inconveniente yo uso esa caña pero 8 y el reel que mostraste perfecto ahí está K2 nylon HD Sebastián Argentina importa el peso y es importante por el tema de lo que vos vas cargando en el brazo todo el día para castear siempre es importante cuando menos pesos cargues muy posiblemente menos cansancio vayas a tener en el brazo eso es así es como si vos llevas de repente un bolso en la espalda durante todo el día te vas a pescar y de repente llevas una mochila mucho más chiquitita y con menos peso mucho más cómodo entonces siempre el peso está en relación a eso por eso los reels y todo lo que es equipo cada vez viene más liviano no sé si se dan cuenta pero todo lo que tiene que ver con equipo de Tesca cada vez viene más liviano cada vez son equipos más livianos más cómodos más con materiales menos pesados la caña la caña tiene garantía de por vida me pone acá perfecto acá me pone K2 nylon HD la caña tiene garantía de por vida perfecto muchas gracias por aclarármelo entonces el combo que les acabo de mostrar acá como dice K2 nylon neon lino cadolino tiene garantía el combo redito número 8 para dorado va obvio que va para dorado 8 va exactamente sí señor va Mauro ¿qué tal es el reel Okuma 4 6 hay hay Frank mira yo no lo he probado tengo un amigo que tiene un equipo que tiene un reel Okuma pero no tienen esa numeración tiene un reel 3 Okuma no ese modelo pero excelente así que no tengo ninguna cosa para decirte que no vaya a ir al contrario son excelentes reels todo lo que es en realidad parte del equipo actual o moderno son de muy buena calidad o sea no vas a tener mayores inconvenientes la mayoría de los equipos vienen todos hechos y yo les voy a contar algo que es muy curioso la mayoría de los equipos y todo lo que hay en la actualidad todo se fabrica en el mismo lugar o sea la mayoría de las fábricas ¿sí? o de marcas que hay en la actualidad hacen fabricar los equipos en un solo lugar y a partir de ahí le van cambiando la marca o sea lo fabrican y la fábrica es la misma o sea lo que cambia es la marca en el momento de sacar y vender los productos obviamente los materiales y las composiciones van cambiando de acuerdo a la marca y a la calidad de equipos que están dándole en ese momento en la fabricación pero a ver si vos compras una caña muy posiblemente esa caña por decirte algo no sé Reddington se fabricó en el mismo lugar que fabrican Sage y en el mismo lugar posiblemente que fabrican Orvis entonces vuelvo a lo mismo ojo con eso de pensar de que de repente obviamente a ver vuelvo a lo mismo vamos a hablar de que se fabrica en el mismo lugar no significa de que los materiales que lo componen sean lo mismo pero la fabricación de los equipos modernos se hacen con un estándar mínimo que es excelente que es excelente porque vuelvo a lo mismo los estándares mínimos de fabricación de todos los equipos actuales son excelentes no pasa que vos compres un equipo y que de repente el equipo se te rompa solo o por la humedad o por el uso o por el uso correcto no, no va a pasar eso no pasa ¿se entiende? entonces vuelvo a lo mismo tengamos en cuenta esto a la hora de comprar el primer equipo ¿sí? Alfredo acá que dice perdón Sebastián Argentina tengo 12 ¿qué caña me recomendás? tengo 12 ¿tengo 12 qué? no entendí tengo 12 12 años ¿será? Alfredo Pérez Quiroga buenas tardes para todos saludos de Uruguay saludos Alfredo Santiago Tolomei ¿qué opinás de la caña de grafito? más power flex y son cañas con materiales modernos son cañas muy buenas tienen una fricción o sea vuelvo a lo mismo castearlas se cargan con mucha facilidad son materiales modernos vuelvo a lo mismo a ver podemos hablar de millones de módulos de grafito de composición de las cañas por ejemplo ¿sí? eso hace que la caña sea más resistente también hace que la caña sea más más dura al sentir la caña ¿no? pero vuelvo a lo mismo depende siempre de lo que vos y el uso que vos le quieras dar porque por ejemplo podés tener una caña de menor cantidad de millones de módulos de grafito con una acción muy flexible en la mitad siendo un equipo chico un equipo 3 un equipo 4 que vos utilices sin ningún problema en cualquier arroyo y río pequeño y es el equipo ideal para pescar ahí sin necesidad de que sea una caña con una alta composición de millones de módulos de grafito una caña muy dura de acción de punta de 9 pies muy larga incómoda para castear o sea siempre está en relación a lo que vos vayas a utilizar vuelvo a lo mismo compremos los equipos acorde al lugar que vamos a ir a pescar no al revés no compremos la caña y después digamos bueno ahora me voy a pescar con esta caña igual que el lapa no no eso es un error a ver acá Mauro ¿cuándo pesca la laguna de diamantes? solamente en verano y a veces un mes depende cuando se abre por el tema de la nieve Mauro acá está Mauro Tayana ¿alguna vez llegaste a usar el reel el freno? digo mira muy pocas veces porque por lo general a mí me han criticado porque en los videos por lo general traigo con la línea o trato de traer los peces con la línea excepto que el pez sea muy grande y que de repente sí tenga que trabajar con el reel pero por ejemplo cuando pesqué dorado sí tuve que utilizar el reel ahí no te voy a mentir porque no podía frenarlo con la mano me quemaba o sea no había forma entonces ahí sí obviamente utilicé el freno del reel pero después no truchas excepto las grandes que de repente sí llevaban toda la línea y peleaba desde el reel pero si no 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 mayormente siempre fue con la mano o sea el reel muy poco uso le di acá Sebastián Argentina me dice años perfecto tiene 12 años mira Sebastián podés comprarte un equipo no sé dónde lo vas a utilizar porque me pones qué caña me recomendás y en realidad la recomendación es para cualquier pescador que pesque sobre lo que estoy hablando porque te va a servir igual que cualquier otro pescador no importa que sea más grande lo que tenés que definir es en el lugar en el que la vas a ir a usar y a partir de ahí arrancar porque tenés 12 años hoy pero el equipo lo vas a seguir usando entonces muy posiblemente esté en relación a los lugares que vos visites a la pesca que vos hagas y a partir de ahí ese equipo te va a quedar eternamente entonces mi recomendación es que compres de acuerdo a lo que estamos hablando y que trates de averiguar todo lo que puedas para utilizarlo en los lugares en los que vos vayas a ir a pescar si vas a ir a acompañar a tu papá o si vas a ir a acompañar a un familiar que te diga a qué lugares son los que van y demás como para tener una idea más cavada del equipo que vos vas a tener que llevar ¿sí? vamos a pasar a otras partes de nuestros componentes del equipo quería compartir con ustedes también bueno mi primera línea si bien fue la Scientific Angler como les conté la línea que compré para el ring siguiente y para el combo siguiente que yo empecé a utilizar fue esta quería mostrar la cajita es una Rio Gold ¿sí? de las más modernas es esta cajita obviamente la cajita original no la tengo ¿sí? pero esta línea es fantástica la verdad que es súper recomendable lo que es Rio en cuanto a líneas para mí en cuanto al uso fue fantástico siempre las líneas de flote siempre las utilicé way forward o sea con el peso adelante hay otras recomendaciones que se hacen en la actualidad también de pescadores de muchísima experiencia muchísima más experiencia que yo y conocimientos que incluso dicen que las líneas se pueden comprar doble taper hacer un corte en el medio por ejemplo en las líneas y de ahí sacar dos líneas y demás haciendo unos nudos unas uniones y demás pero bueno siempre está en relación a lo que quiere el pescador a mí siempre yo fui partidario de utilizar este tipo de líneas las way forward con el equipo directamente para pescar como línea de flote y línea de hundimiento siempre utilicé lo que eran las líneas integradas la primera línea que tuve de hundimiento fue una Tini aquellos pescadores más veteranos posiblemente la hayan escuchado nombrar o la hayan escuchado por lo menos mencionar la Tini era una línea de hundimiento integrada muy cómoda para pescar vos la comprabas por el precio en Grimes y a partir de ahí la utilizabas en el equipo en el que la comprabas y esa fue mi experiencia con las líneas de hundimiento y la verdad que es súper recomendable ese tipo de líneas en la actualidad hay líneas de excelentísima calidad tengo líneas Kunan para esos que querían marca tengo líneas Kunan de hundimiento tengo líneas río de hundimiento tengo líneas bueno todavía tengo la línea Tini esa viejita por ahí guardada entonces vuelvo a lo mismo o sea siempre y cuando sepamos a dónde la vamos a usar y el tipo de uso que le vamos a dar lo mejor que podés hacer es comprar acorde a ese tipo de pesca que vos vas a querer hacer por ejemplo yo cuando empecé a pescar les voy a contar una pequeña historia chiquitita que es parte del aprendizaje compré una línea de desconocimiento una Sinkinti que hundía solamente la parte de la punta y hundía solamente seis metros ¿sí? solamente seis metros de hundimiento y lo demás flotaba todo esa línea la había comprado al momento de empezar a pescar fui a buscar una línea de hundimiento y me vendieron eso ¿sí? lamentablemente en los lugares donde yo la iba a utilizar esa línea no me servía porque empecé a utilizarla en lagos lagunas y demás y necesitaba mucha más profundidad en los lugares en los cuales yo estaba pescando entonces esa línea lamentablemente no hundía lo suficiente pero después tuve que comprar otra línea por ende esa línea me quedó dando vueltas por ahí ahora en el momento en el que fui al norte de Neuquino a pescar a la laguna de Pulausker que tuve la suerte de poder ir a pescar y se me dio por utilizar esta línea entendiendo que posiblemente el hundimiento que yo necesitaba al ver actividad cerca de la superficie era ese tipo de línea les puedo asegurar que los resultados me sorprendieron a mí porque esa línea que yo tenía por ahí tirada porque dije esta línea no me sirve para nada no es de hundimiento y demás al contrario para esas condiciones de pesca y en ese ambiente me dieron un resultado excelente entonces vuelvo a lo mismo entendamos qué ambiente vamos a ir a pescar y a partir de ahí compremos lo que nosotros vamos a necesitar o a utilizar entendamos el equipo que tenemos para pescar cuando nosotros entendemos el equipo les puedo asegurar que los resultados cambian drásticamente drásticamente porque estamos haciendo las cosas correctas para pescar en los ambientes de forma correcta ¿se entiende? creo que con esa frase expliqué todo ahora quería compartir con ustedes voy a ir leyendo los mensajes también mi primer chaleco y acá está este fue mi primer chaleco de pesca con mosca miren lo que es esto una reliquia esto sí que es una reliquia acá está ahí está espero que lo vean ahí se ve la cantidad de bolsillos que tenía esto marca marca a ver le voy a decir la marca Bush Light Bush Light es la marca imagínense o sea Bush Light la marca este fue mi primer chaleco de pesca muchachos con lo que yo empecé a pescar tenía todo lo que yo necesitaba porque me daba la posibilidad de tener muchísimos bolsillos muchísimos de estos clips para engancharle cosas el ajuste en el medio cierre era de secado rápido liviano este chaleco fue un amor que yo tuve con este chaleco en la actualidad no lo estoy usando no les voy a mentir no estoy usando este chaleco estoy usando uno mucho más cortito más más chico más liviano con la misma cantidad de de bolsillos y también utilizo lo que es la campera de vadeo para obviamente para pescar pero vuelvo a lo mismo todos arrancamos en un momento comprando lo que podíamos comprar y adquiriendo el equipo que podíamos adquirir en realidad o sea esto no es ciencia acá lo que tratamos de hacer es de comprar lo que podemos comprar y que nos sirva para pescar entonces vuelvo a lo mismo lo que compres para empezar está bien siempre y cuando lo hagas con conciencia comprando lo que podés usar en el ambiente que vas a ir a pescar no importa la marca no importa la calidad vuelvo a lo mismo no importa la calidad en cuanto a la marca digo las calidades obviamente son las básicas son todas iguales si vos compras una caña cuna compras una caña grey wool compras una surfish compras una como las que me estábamos hablando recién son cañas de excelente calidad no vas a tener ningún problema entonces arrancá con esos equipos que son equipos económicos después anda cambiando de caña anda cambiando de rila anda cambiando de línea lo ideal sería que vos arranques con una buena línea eso sí porque la línea como siempre dije es el alma del equipo para mí una buena línea sí podés pescar y podés castear y podés sacar la línea utilizando una caña que quizás no sea la más top y tampoco el reel entonces yo calculo que la mejor inversión que podés hacer es comprarte una muy buena línea o la mejor línea que podés comprar esa va a ser la mejor línea pero obviamente siempre tratando de comprar vuelvo a lo mismo el equipo que vos vayas a utilizar ¿sí? otras cosas que quería mostrarles por ejemplo en la actualidad yo me acuerdo de la primera caña de mosca que compré fue una caña una cajita perdón una cajita una cajita una cajita de mosca que compré fue una cajita cuadradita que no la tengo que se me rompió la travita y ahí guardaba las primeras mosquitas que yo tenía en la actualidad cualquier caja de mosca es buena no es necesario que compres la mejor marca sino cualquier cajita de mosca te va a venir bien para armarte el primer equipo mientras que te permita llevar la cajita que si te cae las moscas perdón si se cae al agua la cajita que flote que es fundamental porque más de una vez se me han caído las cajas en el agua y después las tenía que andar corriendo es ideal también está esto que yo como les dije voy a estar sorteando uno de estos en cualquier momento en el canal que es una una cartuchera de mosca vamos a llamarlo un portamoscas de cuero finísimo de la gente de moscas del fuego que lo pueden encontrar en instagram a los chicos ellos comercializan este tipo de producto a ver si se ve ahí ahí está perfecto cuero argentino miren el detalle me lo mandaron con la trucha y mi nombre y apellido esto para guardar las moscas es espectacular obviamente es de cuero así que cuidado con esto pero cualquier cajita de moscas en la actualidad es de buena calidad si es de plástico mejor porque va a flotar y cajitas económicas muchachos no se pongan a gastar fortuna en una cajita de moscas porque seguramente el uso que le van a dar va a ser nada más que para sacar y guardar las moscas no hay más ciencia en eso fundamental muchachos lentes polarizados para pescar truchas y dorados en aguas claras fundamental que utilicemos para pescar lentes polarizados ¿por qué polarizados? porque le va a permitir de que los rayos que se refractan en el agua no les den en la cara y ustedes puedan ver lo que pasa debajo del agua entonces es fundamental que compren lentes polarizados traten de comprar lentes que puedan un lente económico obviamente comprando el mejor que puedan muchísimas gracias Ezequiel Dorosuk por tu por tu oración ahí por tu super chat y ahora voy a leer el comentario la pregunta que me haces los lentes compren obviamente el que ustedes puedan comprar pero sí que sea polarizado fundamental polarizado a ver qué me decís Ezequiel Dorosuk Mauro me refería al combo Reddington que practica que práctica de lanzamiento de práctica para práctica de lanzamiento que vende Federico Prato ¿es necesario antes de comprar una caña de fly? no 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 te voy a contestar puntualmente no podés comprar el combo que yo te acabo de mostrar el Reddington Crosswater y con este combo aprender a lanzar vuelvo a decírtelo podés comprar este combo Crosswater en el mismo Federico Prato y podés aprender a lanzar con este combo ese combo de lanzamiento obviamente te sirve para practicar lanzamiento es algo que vos podés adicionar para mejorar la técnica de lanzamiento ¿sí? pero no es porque a ver lo ideal sería el lanzamiento de última para mejorar lo que es la técnica mi recomendación es que vos compres este combo y que a partir de ahí después aprendas y practiques el lanzamiento con este combo que va a ser el que vos vas a usar para ir a pescar ¿sí? lo otro obviamente mejora la técnica todo lo que viene después va a mejorar la técnica y te va a servir para eso pero mi recomendación es que si te vas a comprar un combo que te compres un combo de este tipo que lo utilices para pescar y para aprender a lanzar para todo como recomiendo también a aquellas personas que se están iniciando que compren el primer combo que te sirva para todo de esa manera compras un solo combo y haces todo lo que podés hacer a partir de ahí después vas avanzando en la experiencia de la pesca con mosca y después si querés comprar de repente combos que te sirven más para lo que son lanzamientos líneas para lanzamiento y demás perfecto te vas mejorando en cuanto a equipo y en cuanto a técnica de lanzamiento pero mi recomendación es que los que van arrancando no pueden comprar demasiados combos y equipos entonces que compres uno y que trate de sacarle todo lo que puedas de esa manera comenzar así empecé yo yo no empecé comprando de repente cosas que me servían para lanzamiento yo me acuerdo con mi primer combo con mi primer caña perdón la red y el reel STH yo aprendí a lanzar y me empecé a pescar o sea hice todo con ese primer equipo porque no tenía plata yo para comprar más equipos entonces vuelvo a lo mismo llega un momento en el que no es necesario gastar de más al contrario tratemos de gastar de menos comprar lo que necesitamos lo que mejor uso le vamos a dar y que con eso arranquemos y si nos sobra plata guardemos para mejorar el equipo en el futuro espero haber sido claro espero que te haya resultado clara mi acotación de hecho vos fijate que yo en el combo que compré de Federico Prato compré una línea adicional que es para lanzamiento esa línea es para practicar lanzamiento pero yo lo compré porque en realidad yo quiero practicar lanzamiento compré la línea para adosársela al equipo se entiende para utilizar esa línea en el equipo que yo estaba comprando y para practicar lanzamiento con esa línea de lanzamiento espero haya sido claro no sé contéstame si te quedó clara la respuesta y si estuve si te sirvió acá me dice Lucas Penagos Vélez Fedwick ¿qué tal es? muy buena marca muy buena marca Fedwick sí señor Jorge Leguizamón buenas tardes Mauro abrazo de Malargue Mendoza saludos un abrazo oh acá me pusiste otro 50 muchísimas gracias por el necesario muchísimas gracias por tu super chat eso contribuye al canal porque va todo el canal y todo lo que entra en el canal se vuelca al canal yo lo vuelco con todo lo que tiene que ver con tecnología siempre todo lo que voy sumando en el canal voy volcando en cuanto a mejorar lo que son las cámaras las luces y todo lo demás que ustedes no lo ven pero es un montón de plata y tiempo y de investigación que me lleva el hecho de poder coordinar para que todo salga como sale en la mayoría de los videos así que bueno muchísimas gracias es aquí el Toro Sur gracias Mauro por tu ayuda otra consulta ¿vienen combo Reddington con el reel para cassette? no no Reddington no no hace reels con cassette sino que tenés que ya pasarte a lo que sería el STH en STH si tenés reels con cassette pero Reddington lo que te hace son los reels de este tipo este es el del cross water ¿no? que son reels que vienen con esta tapita mira te voy a mostrar cómo es aflojás acá aquellos que están viendo se van a enterar como también como cambiar los spool aflojás la tapita esta que viene acá esta que le sacás ves ahí la rosca va se saca una vez que sale la rosquita acá la tenemos sacás el spool y este es el spool obviamente este material es livianísimo es súper cómodo la verdad que no pesa nada esto es maravilloso y después le pones el otro spool con la línea de hundimiento si lo que vos vas a querer es pescar con el hundimiento y directamente lo ajustás ahí tenés hay que el reel armado y con el spool no viene con cassette estos son spool directamente ¿sí? por lo general en los reels modernos el spool sale la mitad de lo que sale el reel nuevo vuelvo a repetirles para aquellos que se están interiorizando un poco más para los reels modernos el spool la compra de un spool sale la mitad de lo que sale el reel nuevo ¿sí? ese sería el valor que ustedes tienen que pagar para comprar el spool para ponerle otra línea para utilizar otra línea en el reel ¿sí? muchísimas gracias Ezequiel Dorosup por tus dos super chat Mauro si tengo un líder y le pongo un tippet 3 ¿está bien para la Patagonia? y sí depende de lo que vayas a pescar vuelvo a lo mismo siempre depende del ambiente si vas a sacar una trucha enorme en algún ambiente que yo quizás no conozco y no te quedas corto porque posiblemente te vas a poner un 2X un 1X o un 0 pero siempre va a estar en relación al tipo de pesca que vayas a hacer la mosca que vas a poner es fundamental entender también qué tipo de mosca le vas a poner porque tampoco le pongas un líder por ejemplo 3X y que le pongas una mosca seca eso no va no, no, no no entonces vuelvo a lo mismo entendamos de qué manera vamos a usar cada cosa porque si no en definitiva es comprar por comprar y después no lo usás o lo mal usás y lo que te genera es que no pesques al revés de lo que tendría que ser que sería quien te permita pescar Ezequiel Donazú gracias Mauro no, gracias a vos por los dos superchar y espero haberte aclarado la duda Ezequiel muchísimas gracias vamos a ir cerrando llegamos a la hora vamos a hacer una continuación de este video de equipo el próximo martes si les parece bien porque quedaron un montón de cosas acá que yo quería compartir con ustedes en cuanto a copo por ejemplo en cuanto a cajas de mosca en cuanto a líneas en cuanto a equipo así que bueno si quieren el martes que viene hacemos nuevamente un vivo de este tipo hablando de equipos muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo el video muchas gracias no se olviden mañana les voy a dejar las últimas aclaraciones aquellos que no descargaron el ebook gratis de la página web descarguen un ebook de pesca con mosca gratis contándole mi experiencia en la pesca con mosca es en www.mauroinc.com ahí tienen el ebook de pesca con mosca gratis para descargar todos es gratuito vamos con el las moscas de chaqueta no se olviden de visitar a Mariano ahí están saludando gracias Mariano mañana tenemos mosca nueva en www.mauroinc.com tenemos mosca nueva no se lo pierdan mañana a las 4 de la tarde en la página web y también va a haber un video nuevo el próximo domingo que estoy armando con la visita a un coto de pesca prepárense porque se viene eso estoy armando una visita a un coto de pesca aquí en Mendoza espero que les guste un gran saludo a todos un gran abrazo muchísimas gracias por haber estado muchas gracias la Fenwick Pluger hi 5 perfecto para arrancar son buenas cañas para arrancar así que arranquen con el equipo que puedan muchachos un gran abrazo nos vemos el martes que viene en un vivo nuevo y el jueves tenemos video nuevo porque pedí 60 fueron 70 likes en el video el jueves tenemos video de pesca en el dique potrerillos un gran saludo nos vemos en el canal muchas gracias por haber estado de ese lado muchas gracias a todos saludos saludos Sergio saludos chau 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 Gracias.